Hola mis bellezas, ¿cómo están? Aquí grabándole mi nuevo look, chequerao, me solté el cabello hoy, ¿qué? Me lo lavé, miren mi chica bella, me lo lavé, me le eché mucho aceite, le eché mucho rin, hoy lo estoy grabando sobre mi belleza, mi maquillaje, mis bellezas y preciosas, pues nada, miren, me puse mi sortijita, mi pulserita, lo que, mi trajecito bien relajado, para estar en la casa, y aquí escuchando musiquita, no hay más nada. Y nada, era para que miren mi look, mi belleza, porque a veces la hago de cocina, aquí tengo mi sortijita, miren qué belleza, mi cadenita, y nada, me puse esta día a día en mitad, ese van al dólar y se la consiguen. Y nada, me solté el cabello hoy, ¿no ves? Estilo Gloria Trevi. Váyanse en el Walmart, se compran un aceitito, porque yo me estoy echando aceite de coco, you know, porque se me estaba cayendo, yo me lo pinto de rubio también, se me estaba cayendo, y aquí tengo mis aretes, mis aretes por aquí, y qué belleza. Esto sé, me lo estoy pintando ahora como color vino, you know, y pues nada, me maquillé, me pinté las cejas, pronto le voy a hacer un videíto, yo maquillándome, puse este lipstick, me eché un poquito de brillo, para tener el brillo, aunque sea en la casa, mi belleza, hay que estar linda y bella, ¿verdad que sí? Mira mis pestañas, para escuchar sus canciones, para dejarse seducir, pero estas pestañas son mías, ¿ves? ¿Ves? Y me maquillé aquí el ojo, aquí, pero estas pestañas son mías, entonces me pinté las cejas, por Romeo Santos, y este listín, me encanta, hay que decirlo, ¿ves? pero tengo mucho listín por ahí, y este es lo mío de ver, chequeado, 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 y los pelos todos alborotados, chicas usen aceite de coco, se lo echan así en la raíz, y entonces para que le crezca el pelo, porque a mí se me estaba cayendo mujeres bellas, chicas bellas, se me estaba cayendo, como yo me lo pinto mucho rubio, y ahora me estoy echando el aceite de coco, y miren, miren el resultado, ya tengo mucho, porque se me estaba cayendo bellas, se me iludeo hoy, toda engreñaduta ballando, miren que belleza, ustedes se hacen así, y siguen andando por ahí para abajo, la cuestión es sentirse a uno bella, después que uno se sienta bella, todo está bien, suscríbase con iris, pronto les voy a mostrar, como yo me maquillo, mis chicas bellas, ve, monté un lápiz aquí, miren el brillo que me eché, que en baja y tal, me eché el blog, no, no, esta litis me dura todo el día, le voy a hacer una sesión de, de video, de maquillaje, ve, mis pulseras, mis reloj, bien bella yo, hasta para estar en la casa, yo me paso así bella y preciosa, para estar en la casa, aunque yo no salga, siempre tengo que tener algo, el labio pintado, las cejas, las pestañas, y todo eso, siempre tengo que estar bien arregladita, bien belleza, ahí sí, porque hay que arreglarse, porque imagínate, uno todo tirado, pues no era, es el loco de que un min, le habla Iris, la boricua, epale, denme mucho like, suscríbase conmigo, si le encanta este video, les voy a enseñar, cómo maquillarse, Luque, ir y contenta, por su pelo, su maquillaje, aprendan a mí, miren mis jaretes, no me pueden faltar, mis jaretes, ve, mis pantallas, decimos en Puerto Rico, ven, miren qué belleza, me encantan, y mi cadenita, mi reloj, mi pulserita, miren para acá, otra sortilla más, miren qué belleza, y el pelo, ya tú sabes, se ponen una cintita aquí, mi gente bella, mis mujeres bellas, se ponen una cintita aquí, se tiran todo ese pelo así para atrás, y se untan jelly, lo que ustedes quieran, la cuestión es, verse hermosas, siempre hermosas y bellas, ¿ves? Estilo Gloria Trevi, el pelo es greñadote, los quiero mucho, suscríbanse con iris, como iris se peina, y se arregla, la dejamos un montón, besote, suscríbase y compartan, mi video, compartan, y suscríbase, denme mucho like, love you, 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 ¡Gracias!